¡Aplausos! Con dos tetas en la mano Soy de Rayo Vallecano Necampón es mi hermano Y yo no soy de Vallecas Pero me suda las tetas ¡Vallecas libre! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, oe, oe! Somos los hinchas más anarquistas Los más borrachos, los más antifascistas Nuestro rayito revolucionario Todos los fachas, ¡fuera de mi barrio! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, 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 oe! A la rayito, a la campeón, somos los hinchas de división Cada canuto que nos fumamos, alucinamos con el rayo vallecano Somos los hinchas más petarderos, los más borrachos, los más fieros y porreros Por nuestro rayo, por el que vivimos, por nuestros petas, por ellos morimos ¡Rallo! 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 ¡Ralletas y Aragón! ¡Contra el fascismo! ¡Contra el racismo! ¡Hasta siempre! ¡Rallo! 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 ¡Rallo!